Hola amigos y amigas, mirad, hoy os voy a preparar una sopa de ajo y los ingredientes son ajo, aceite, sal, el pan y agua y aparte una cazuela yo ya estoy cortando el pan y ahora os enseño como lo tenéis que hacer tenéis que hacer así, medias lunas, ¿veis? coges así y le dais la vuelta, media luna es así como se corta que es más fácil después de hacer la sopa de ajo ya tenemos el pan cortado y ahora ya tengo la cazuela con el fuego encendido que lo pondremos entre medio, debajo y medio, ¿eh? no más fuerte y ahora vamos a poner el aceite, el aceite echar abundante porque el gusto lo tiene el aceite y el ajo el gusto que deja el ajo en el aceite, esta es el secreto de la sopa de ajo entonces, ¿veis? así, yo creo que así es estupendo espera, ponemos un poquito más así, perfecto, mirad vosotros hacéis así, que tenga esta cantidad y ahora seguidamente vamos a poner los ajos, los delganáis entonces se coge y solamente se hacen así, ¿veis? lo apretáis y lo vais echando dentro mira, ya hemos puesto todos los ajos aquí picados y ahora le vais dando vueltas y tienen que quedar dorados, ¿eh? pero no quemados pues entonces no quedaría la sopa buena, quedaría amargante, ¿eh? y ahora le voy dando vueltas y lo dejáis, a ver, de momento un par de minutos así dándole vueltas o sea, con el fuego, como os he dicho ni bajo, ni medio, entre medio bueno, mirad, ya han pasado los dos minutos yo así no hace falta más yo los retiro hay quien lo deja en la sopa pero yo prefiero retirarlos la sopa queda más tina entonces al que le guste luego que se los añada encima de la sopa y se los coma yo los quito ahora y ahora vamos a añadir el pan le vamos a dar unas vueltecitas para que el pan coja el gusto del aceite veis, no, ha sido nada, un momentito darle unas vueltas que el pan me escogiera un poquito le tueste con el aceite y ya está entonces ahora vamos a añadir el agua añadimos un poco más de agua vamos a ponerle ahora la sal la sal, como siempre os digo vale, vamos a echar un poquito y que cada uno luego se añada al gusto que le guste más salado o menos salado ahora cuando esto empiece a hervir lo tenéis que dejar hirviendo siete minutos no hará falta más bueno, ya han pasado los siete minutos veis como se ha ha cogido el pan todo el gustito del aceite del ajo ahora apagamos el fuego tenéis que coger unas varillas de estas y esto se hace así veis mirad, esto que hago con la varilla es para que la sopa quede más fina entonces no cuesta nada de hacer y es muy buena esta sopa esto no lo hacía mi madre cuando éramos pequeñas y después nosotros lo hemos hecho a nuestros hijos y esperamos que nuestros hijos los hagan a los suyos porque es muy buena y muy saludable el ajo es muy bueno para la circulación de la sangre y para muchas cosas más ves, pasadito con las varillas la sopa queda más fina y más bonita entonces mirad aquí ya la tenéis tenéis una ración yo espero que la hagáis de verdad que es muy sencillo de hacer es un plato caliente os gustará mucho y espero que os guste y hasta la próxima y más y más y más y más Gracias.